Basenji. El Basenji tiene el derecho de estar orgulloso de su origen antiguo, ya que sus especímenes estaban entre los primeros perros domesticados por un hombre. No es de extrañar que este perro conserva muchas características de sus antepasados feroz, los lobos. Por ejemplo, es propenso a guardar silencio la mayor parte del tiempo, incluso durante la caza. Su metabolismo funciona de manera muy diferente a cualquier otro canino domesticado, y de manera similar a sus progenitores salvajes una Basenji femenina puede procrear solo una vez al año, en contraste con las hembras de otras variedades caninas que pueden criar dos veces al año. La raza podría encontrarse predominantemente en la región del Congo de África Occidental. En este terreno se utilizó para transportar mercancías, y para notificar sobre el acercamiento de bestias peligrosas mientras que en el rastro. Un perro de caza con talento fue apreciado más que una esposa por algunos pueblos africanos, y no solo por sus habilidades de caza, sino también por su ingenio y rapidez. Basenji se traduce del africano como pequeña cosa del arbusto. Un par de Basenjis fueron traídos inicialmente al mundo occidental en 1895. Fueron mostrados en la exposición del perro como perros de arbusto africanos, pero este par murió con moquillo poco después del acontecimiento. Varias décadas después, más miembros de la raza fueron importados a Inglaterra, y también a los Estados Unidos. En 1936, Olivia Burry y su marido en su viaje a través del Congo descubrieron varios Basenjis de alta calidad. Llevaron a estos perros de vuelta a su Inglaterra natal y los utilizaron como el fondo de la fundación de la raza de hoy. En 1941 Basenji hembras de origen africano fue traído a Boston, Estados Unidos, y finalmente fue cruzado con un macho que había sido traído antes. Los cachorros que vinieron al mundo como resultado de esta cría se convirtió en el primer Basenjis criado con éxito en este país. En última instancia, los amantes de los perros de todos los estados americanos expresaron gran interés en esta raza exótica. Recibió el reconocimiento del American Kennel Club en 1943. El Basenji alcanzó el apogeo de su fama en 2001, cuando fue apreciado como el mejor espectáculo en la exposición de perros del mundo. Actualmente, la raza goza de popularidad bastante moderada aunque tiene muchos devotos leales en todo el mundo. Es muy interesante vivir con un Basenji, ingenioso y travieso. Este perro demuestra su lealtad extrema a sus amos de una manera sutil y ama el estar al lado de ellos. Necesitan interacción regular con los miembros de su familia humana de lo contrario rápidamente se aburre y por lo tanto mal comportamiento y destructivo. En general los miembros de la raza dan la bienvenida a cualquier oportunidad de pasar tiempo con los niños y familiares, aunque la socialización temprana y general es todavía muy importante para este perro. El Basenji por lo general prefiere permanecer a distancia cuando se encuentra con una persona desconocida. Sin embargo la agresividad impredecible hacia los seres humanos es bastante atípico para esta raza. Aunque no ladra en absoluto, emite un sonido peculiar parecido a un canto para expresar su excitación e incluso puede llorar al sentirse solo. La raza también reproduce un ruido único como pájaro cuando llama por su presa. Los sentidos bien desarrollados hacen de este perro un buen vigilante. Algunos de sus especímenes pueden ser cargados con deberes de vigilancia pero en general esta raza no puede ser descrita como demasiado protectora o territorial. Siendo un cazador el Basenji fácilmente encuentra la comprensión con otros caninos. Recuerde, sin embargo, que ocasionalmente puede chocar con perros extraños, especialmente del mismo sexo, por lo que debe estar siempre con seguridad en los parques y otros lugares públicos. Los propietarios de gatos y otras mascotas pequeñas deben abstenerse de adquirir esta raza ya que algunos de estos perros son simplemente incapaces de tolerar otros animales no caninos en la casa. Por otro lado el Basenji se alegrará de compartir su vida con otros perros. El Basenji plantea un desafío de formación considerable. Este perro es independiente de mente e inteligente por lo que no tienden a obedecer las órdenes ciegamente y sin pensar. Además, solo escuchará a aquellas personas cuya autoridad admita plenamente. Siendo un hábil solucionador de problemas comúnmente disfruta de cualquier forma avanzada de entrenamiento de obediencia y agilidad. Para el mejor resultado animar el interés de su mascota con delicias y palabras amables. Moderadamente firme, pero de ninguna manera los métodos de entrenamiento duros funcionan óptimamente para esta raza. Inicie el entrenamiento y la socialización tan pronto como sea posible y traerá a un perro bien educado y dócil. Suscríbanse y comenten para mejorar el canal para ustedes.